¡Suscríbete al canal! En el área de proteínas de Sasha Fitness, Hydrolyze Whey Protein. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Un nuevo review de Sasha Fitness, Hydrolyze Whey Protein. Es una proteína de esta modelo, de esta coach fitness conocida ya mundialmente, ya es autora de bestsellers, de conferencias, etc. Pero si es bastante conocida, entonces lanza esta proteína para las mujeres que están en el ejercicio, ya sea en el gym, crossfit, cualquier ejercicio. ¿Qué requiera de recuperación? ¿Y qué mejor que una proteína Hydrolyze? Esta proteína, a grandes rasgos, viene completa en el sentido de que son cosas en específico que quitan, que eliminan para las mujeres. Y muchas veces las proteínas de hombres, que luego las mujeres, las chavas empiezan a tomar, por así decirlo, las proteínas de hombres no les caen bien, no les gustan. Tal vez traen mucho sodio, tal vez no traen aminoácidos, tal vez son muchos carbohidratos para ellas, no traen gluten, a lo mejor ellas son alérgicas a la lactosa. Vaya, son muchos, muchos ejemplos a tomarse en cuenta. Entonces, Sasha Fitness lo que hizo fue quitar todo lo que no le gustaba a ella de las proteínas normales o de las proteínas para hombres. Y dijo, vamos a hacer una en específico para las mujeres. Entonces, como cualquier review, te voy a decir, te hablo en un tremental, ¿qué es lo que contiene esta proteína? Te voy a decir, los sabores, ¿cuáles son los sabores? ¿Qué tan bien se disuelve? ¿Cuáles son sus efectos? Y al final, costo-beneficio, ¿vale la pena realmente comprar la proteína de Sasha Fitness o la mandamos al carajo? Vamos. ¡Gracias!